Aca no hay infección, esto es una party No te doy solución, te doy una Ferrari Si querés relaja y suelta ese body Agarra el celular y marca tu hammy Si la vida te jode, hoy no hay drama Si la poli te sigue, hoy no hay drama Si tu daddy te llama, hoy no hay drama Si tu chica te engaña, nene hoy no hay drama No, 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 no Estás de repente pa' la fiesta Como un amiguito que te quita lo molesta Mira de reojo y de a poquito se me acerca Estoy más loquito que te cuesta en los 70 cestas Esto es camino a la salida Esto es camino a la movida Esto es camino a la salida Esto es camino a la movida No Don't try to stop me, baby Don't try to stop me Don't try to stop me, baby Don't try to stop me, baby Don't try to stop me Don't try to stop me, baby No drama, baby No, no drama No drama, baby No, no, no drama No drama, baby No, no, no drama No drama, baby Agarra el celular y marcarte a mí Si la vida te coge Hoy no hay drama si la poli te sigue Hoy no hay drama si tu daddy te llama Hoy no hay drama si tu chito te engaña Nena, hoy no hay drama, no Estoy ready pa' la fiesta Tengo una amiguita que te quita, lo molesta Mira de reo, cuida poquito si me acerca Está más loquita que de dos en los setenta cestas ¿Estás camino a la salida? ¿Estás camino a la movida? ¿Estás camino a la salida? ¿Estás camino a la movida? Don't try to stop me, baby Don't try to stop me Don't try to stop me, baby Don't try, don't try Don't try to stop me, baby Don't try to stop me Don't try to stop me, baby Don't try, don't try Don't try to stop me, baby Don't try to stop me Don't try to stop me, baby ¡Suscríbete al canal!